Entre paredes oscuras y el humo de aquel bar Se mueve como ninguna una figura que empieza a bailar Sus manos cortan el aire, sus piernas quiebran el suelo Su pelo, un tanto elegante, hace otro baile a un mismo compás No sé por qué no miran, no sé por qué no callan Si arroje su vida y su alma cuando ella baila Entre orgullos y pasos, entre saludos y abrazos Entre aquellas personas se siente algo solo Pero báilalo, pero báilalo El bar sigue su vida No sé por qué no miran, no sé por qué no miran No sé por qué no callan Si arroje su vida y su alma cuando ella baila Entre orgullos y pasos, entre saludos y abrazos Entre aquellas personas se siente algo solo Pero báilalo, pero báilalo 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 Báilalo